muy buenas a todos chicos un día más con mis pelos de loco y bueno hoy os traigo el segundo capítulo de la nueva serie de aprueba probando productos de marcas y tal para comentarnos un poco cómo funcionan y en este caso hoy voy a probar un renovador de plásticos de gomas y de neumáticos no un poco de todo para lo que son las molduras del coche está como está el rollo plástico de utilizado y para los neumáticos del coche de la marca de full dip así que lo primero antes de nada agradecer a los chicos de fundir por prestarme sus productos para poder hacer estos vídeos y lo que digo siempre vale si vos tendréis si no por la pantalla en la descripción tendréis su página web con todos sus productos porque bueno ya conoceréis fundir es una empresa que se dedica principalmente a vinilo líquido pero ahora ha sacado esta línea de detailing que es la que estamos probando en el canal y si os mueve algún producto del que probamos os gustan sus resultados y demás pues ya sabéis que podéis ir a su página ahí tenéis todos sus productos y veis sus distribuidores donde lo podéis conseguir y demás así que nada chicos vamos al lío porque en este coche en la zafira ya probé si os acordáis y si acordáis si visteis el vídeo un renovador de parachoques que hoy no sé ni hablar de la urgi creo recordar que era uno de estos palatillos no sé si me costó seis euros que no era de una marca conocida porque yo realmente estaba buscando el de una marca que creo que era wood o crack por lo menos pero no lo encontré así que pillé el más barato que había de seis pavos y la verdad es que no me dejó más las molduras pero tampoco le han durado mucho el brillo al coste pero de todas formas tampoco está muy mal vale así que realmente no partimos desde cero sino que ya han tenido un tratamiento no hace mucho pero sí que vamos a ver cuánto brillo podemos conseguir y cómo de bien queda con este producto y ya pues en mis futuros vídeos os os iré enseñando cuánto cuánto dura el producto aunque ya nunca lo he probado también que ha hecho en un vídeo también de esto y dice que ha dado muy buenos resultados que le ha durado bastante el brillo así que nada vamos a darle a la zafira y a ver qué tal queda en este caso el modo de empleo de este renovador de parachoques o de plásticos es simplemente pulverizar con el frut frut este que también viene con él vale que aquí no lo tengo puesto pero ahora lo pondré el pulverizador o frut frut que yo le llamo y darle directamente sobre el sitio que queráis darle le pasáis con una esponjita o con un trapo de microfibras aquí concretamente pone con una esponja y dejar secar así que nada vamos a ello chicos bueno también deciros que ya sabéis que soy mazo de listo vale y he utilizado los pulverizadores o frut frut al revés si pedís abrillantador de neumáticos y plásticos y demás y limpia llantas que sepáis que el de abrillantador de neumáticos y demás es este el blanco con el este finito y el abrillantador de o sea el limpiador de llantas es el que tiene como un filtro pequeñito aquí debajo a ver si enfoco y que es blanco y azul al menos creo que es así porque creo que es así porque éste echa un chorro larguísimo no lo echa pulverizado y éste sí que lo echa pulverizado entonces creo que para las llantas para limpiar viene mejor el chorro largo aunque yo prefiero pulverizado y para echar en en los plásticos que quieres esparcirlo bien sobre todo el plástico viene mejor este y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora habrá que dejar secar el producto y volver a lavar el coche y ya, pues ver si aguanta el producto algo enlavado y volver a dejarlo en condiciones. Y ya veis como me las han dejado, sobre todo por aquí. Pero seguramente carga alguna locura con estas llantas, ya lo veréis. Y nada, voy a darle a los neumáticos para que lo veáis un poco, la esponja ya la tengo sucia. Así que vamos a dar mitad sí y mitad no para ver la diferencia. Ahora lo dejamos secar y vemos la diferencia. Bueno chicos, ya hemos dejado secar un rato. Aquí está la parte que le hemos dado y esta la que no. Y bueno, pone Michelin en los dos lados. Yo creo que es bastante notable la diferencia. Habrá que ver cuánto dura, como digo, así que eso no lo puedo sacar en este video. Tendría que esperar bastante. Pero de todas formas, Nuker ya ha estado probando los productos un tiempo y me ha dicho que el renovador este quema muy bien. Yo lo que estoy viendo en este video, o sea, ahora mismo, la verdad es que está quedando de lujo. Y también las molduras, y no las 8 retones estos de suciedad, pero las molduras están quedando, comparadas con cómo quedaron con el otro, genial. Y los neumáticos igual. Habrá que ver cuánto dura, como digo, pero tiene bastante buena pinta. Lo iré sacando en próximos videos, pero me ha gustado también mucho este producto. Y parece ser que no es malo, ni baratillo, como los de típicos de supermercados y demás, sino que Full Dip se lo está currando. Y así que me ha gustado, me ha gustado. Bueno, ahora voy a terminar ya de darle a este lado y a pegarle otro lado al coche para quitarle todos los chorretones de suciedad. Y de lujo, como nuevo casi. Solo me falta limpiar el interior, pero hoy ya estoy reventado, así que se acabó de limparlo hoy. Bueno chicos, pues nada, una vez más, también con mis pelos de loco, ya me despido. Y me ha molado mucho, o sea, lo ideal, como digo, no es pegarle un lavado o nada más darle, ¿vale? Esperar un ratillo, pero lo ideal es echarle el producto y dejar que se seque bien, que lo absorba bien el plástico y las gomas, para que lo hidrate bien y recupere bien el color. Pero bueno, yo ya llevo aquí un buen rato, que además está también con Miguel y con Dennis, que tendréis también sus canales por aquí abajo, imagino. Y entonces llevo ya aquí un buen rato y tampoco me puedo tirar aquí mucho tiempo más. Pero eso, me ha molado mucho como han quedado, me está gustando mucho lo que está haciendo Fulbip. También dejaré por aquí el vídeo de Nuker por si queréis echar un vistazo al suyo. Y eso, o sea, ahora haré unas tomillas ya cuando termine de secarse bien, que no quede nada de agua, para que veáis como han quedado los plásticos. Pero o sea, ya he aprovechado también a tal coche, le he dado a neumáticos, a molduras, a las gomas de las puertas, le he dado a todo. Pero eso, y ya le he dado también el otro agua para limpiar, un agua para limpiar todo lo que había ensuciado otra vez. Pero me ha molado mucho, o sea, está ahora mismo la Zafira, que está incluso mejor que nueva. Solo me falta ahí pulir un poquito los faros, que los tiene un poquitín amarilleados. Pero me gusta mucho como está quedando. Y nada, o sea, ya sabéis que no es un coche para meterle pasta, es el que uso de diario ahora mismo y es para ir haciéndole cosillas, para ir probando cosas y tal, y para experimentar con él. Pero eso, espero que os haya molado el vídeo, chicos. Manita arriba si es así, que me ayuda mucho. Esperemos que podamos seguir trayendo vídeos como estos al canal, probando productos de más marcas. Y eso, suscribíos si queréis. Y si queréis ver próximos vídeos, pues os espero. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!